Sí, en la sala de situación hoy se inició una serie de actividades que tienen que ver con la semana del prematuro, que tienen que ver con la capacitación fundamentalmente y que tienen que ver con el abordaje integral de esta problemática de salud que nuestra provincia no está al margen de ello, que corresponde casi a un 10% de nuestros embarazos y la verdad que bueno, asistir a esta jornada, ver el entusiasmo de las distintas instituciones, de la participación de los profesionales del interior, nos pone muy contentos porque bueno, empezamos a abordarlo desde otro lado, empezamos a abordarlo desde la regionalización que ya está llevando a cabo nuestra provincia, pero que tenemos que profundizarla para que nuestras mamás puedan tener su embarazo, puedan tener el control adecuado y puedan tener, en el caso de tener algún problema, alguna patología, puedan concurrir a maternidades seguras, ¿no es cierto?, a donde se haga su parto. Ahora, Ministro, es muy importante la consulta, ¿no?, de la mujer durante el embarazo para evitar cualquier tipo de complicaciones. Siempre debe concurrir el profesional médico porque por allí dice, y esto ya se pasa, es normal en el embarazo. El control es fundamental, nosotros tenemos nueve meses para hacerlo, tenemos distintas acciones que se deben hacer según las edades gestacionales, y seguramente podemos, hoy tenemos las herramientas como para prevenir una serie de situaciones, ¿no es cierto?, que pueden derivar en una prematurez. Entonces creo que la mujer primero tiene que concurrir a un control lo más precoz posible. Nosotros decimos, antes empezamos a controlar el embarazo, cuando hacemos un diagnóstico precoz, tenemos muchas más posibilidades de trabajar sobre el mismo y de empezar a ver si tenemos o no patologías que debemos tratar. Entonces, a las mujeres, cuando se embarazan, cuando tienen una falta menstrual, o cuando consideran, o cuando están buscando un embarazo, bueno, concurrir a los controles previos al mismo también es algo que es muy importante, ¿no es cierto? Nosotros tenemos como importantes causas, por ejemplo, la hipertensión arterial. Y esto, bueno, queremos que las mujeres se controlen previo al embarazo, sería lo ideal. Y si no, bueno, apenas se embarazan, concurrir a los controles, para que a través de una cosa tan simple como es la toma de la tensión arterial, nosotros podemos ir viendo qué personas o qué mujeres pueden llegar a tener un embarazo de alto riesgo, como le llamamos nosotros, y necesitar controles especiales. Ministro, no le puedo dejar de preguntar de política, usted es de riñón, de esquitelismo, ¿cómo analizan el triunfo de ayer? Bueno, el análisis, la verdad que me pone muy contento. Primero, porque hemos tenido la respuesta, creo yo, de la población, a un trabajo que se viene haciendo en estos últimos dos años, con la conducción de nuestro gobernador. Y yo creo que ha sido muy bueno, mucho trabajo, mucho compromiso, mucha dedicación, en donde se atendieron las necesidades, no solamente de la pandemia, sino también en otras áreas de gobierno, en donde se miró mucho al interior provincial, con la idea de, bueno, como dice nuestro gobernador, de ser el más federal de todos. Y también, por supuesto, que ustedes han visto el tratamiento en la pandemia, la ayuda que se hizo, ¿no es cierto?, la colaboración, o la mirada que se tuvo para los distintos sectores de la sociedad, creo que esas son las bases que han determinado, que ayer la ciudadanía nos acompañara, como nos acompañó, lo cual genera, por supuesto, a todos los que estamos en el Poder Ejecutivo y también en el Legislativo, genera un compromiso mayor.